Aseguran retomarán quejas ciudadanas donde señalan falta de atención en desarrollo urbano por una denuncia añeja, dándole seguimiento a denuncia que hiciera ante este medio de comunicación un ciudadano que por años ha tenido diferencias con su vecina por una invasión de predio y mala ubicación de ventanas, este día fue cuestionada la directora de desarrollo urbano Melisa Angulo Gámez. Sí, mira te digo, la queja ciudadana ya lleva muchísimo tiempo, realmente se ha convertido digamos que en un tema un poquito ya personal entre las dos partes, lo que sucede es que efectivamente el reglamento de construcciones dice que debe existir un metro de distancia entre colindancia y colindancia para poder tener ventanas o cualquier urbano que así lo requieran, sin embargo el señor que está realizando la queja, al momento de construir su propiedad, él invadió el predio de la señora colindante, entonces al remeterse dentro de la propiedad, entonces se acorta el espacio que hay entre la ventana, entonces por eso es un poco menor. La directora anerió que en su momento el caso fue atendido desde otras administraciones, así como por parte de su antecesor el año pasado, según medidas de Catastro, el quejoso en cuestión es el que tiene invadido el predio de la vecina y es por eso que siempre se le ha dado la razón. Llevamos a Catastro de hecho hacer el levantamiento, sacó las medidas y colindancias y en el predio de acuerdo a las escrituras y en cuanto a las medidas topográficas, la señora digamos que está al margen de donde debe ser, el que está invadiendo es el señor. Al señor se le ha atendido en la dirección, de hecho se citaron a las dos partes, hubo ahí lo que nosotros tratamos de hacer es conciliación, se citan a las dos partes para que haya un acuerdo que se firme, sin embargo después de dos, tres reuniones ya no se pudo llegar al acuerdo entre ellos, entonces ahí le habíamos comentado al señor que pues ya tendría que participar en una instancia como figura de juez cívico para poder dictaminar, sin embargo te decía, todo este asunto sucedió ya el año pasado, lo atendió el arquitecto Humberto que estaba como director, entonces... Sin embargo dijo que por su parte revisará personalmente el caso para poder aclarar dudas de ambas partes, dijo que buscará que esta problemática quede ya solventada. Digo, yo obviamente llegando a la oficina tendré que retomar el tema y revisar realmente de nuevo el estatus para ver si hay algo que podamos hacer en esta ocasión, para pues poder ya solventar, ¿no? Ahora sí que la incertidumbre de las dos partes, ¿no? Eso es lo correcto. Mira, lo que pasa es que nuestro procedimiento es claro, ¿no? Está el tema de las notificaciones y las sanciones y las indicaciones, ahora el tema es que yo te puedo notificar y te puedo decir que hagas, pero si no lo haces, o sea, te sigues generando multas y sanciones, pero no, o sea, no tendría, o sea, no tendría yo que usar la fuerza pública para que tú acataras una indicación, ¿no? En ese caso lo que se podría llegar a hacer sería, digamos, suspender o clausurar la propiedad para que, digamos, incentiva que se haga lo más pronto posible, ¿no? Sin embargo, pues nunca se quiere llegar a estas situaciones porque entendemos que si la autoridad está determinando algo, pues se debe cumplir, ¿no? Entonces, te digo, lo que yo haré es ahorita revisar de nuevo el caso, retomarlo y digo, obviamente las puertas están abiertas para el ciudadano y digo, saber que sí se le atendió en su momento y que sí se le dio el seguimiento, ¿no? Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.